Mi nombre es Daniel Rangel, tal como puedes ver en pantalla y seguramente por eso estás aquí. Hoy vamos a hablar sobre uso profesional de Word. Quiero detenerme allí. ¿Por qué uso profesional? Lamento decir, de acuerdo con mi experiencia, probablemente tú sepas otra cosa, pero de acuerdo con mi experiencia, 99.9% de las personas que usan Word no saben usarlo de manera adecuada. Lo que hoy pretenderemos es que hagamos un uso eficaz y eficiente de Word. Pero también vamos a vincularlo con Mendeley Site y resolver cualquier duda que tú tengas porque constantemente nos preguntan, oye, es que no me salió, ¿cómo le hago? Etcétera. Hoy vamos a tratar de ello, pero sobre todo haremos un énfasis en Microsoft Word, en su uso correcto, para que tus documentos tengan toda la calidad requerida. Por supuesto, hay elementos que deberemos obviar. Hay unos más que sí contemplamos en esta sesión, pero vamos a entrar directo en materia. Vamos a hablar de unas reglas que yo te voy a proporcionar, no para esta charla, sino para el uso de Word. Pero antes de ello, quiero que me ayudes, por favor. Identifica los íconos de reacciones. Dale clic en este momento, por favor, al pulgar hacia arriba. Solamente para saber que ya los tenemos identificados. Excelente, mil gracias. Muy bien. Fíjate, por favor, en esto. Identifica dentro de estos íconos de reacción alguna carita triste, o llorando, o algún ícono que no sea agradable, y dale clic, ojo, por favor, atención todavía, no? Dale clic solamente, solamente, si te ha pasado alguna de estas situaciones. Haces un documento en Word, te lo llevas a otra máquina porque tienes que imprimirlo, y cuando lo abres, está desconfigurado. Se te movieron las cosas, ya no están donde tú querías, y tienes que ponerte a repararlo. Dale clic a cualquiera de los iconitos si te ha pasado algo como eso, por favor. Y por ahí ya vemos un montón de íconos que parecen dar fe de que efectivamente eso es algo que nos ha sucedido. Déjame decirte algo. Buenas y malas noticias. Malas noticias. Es que no sabes ocupar Word de manera correcta. Buenas noticias. Hoy vamos a enseñarte cómo hacer para que eso no vuelva a sucederte jamás en la vida. Entonces, prepárate, siéntate, relájate, porque va a ser una aventura fascinante. Primera regla, por favor, mucha atención. Mira, incluso por ahí nos pusieron una carita así de que estoy enloquecido. ¿Quién sabe qué pasó? Primero que nada, ojo, por favor. Dijimos que vamos a obviar ciertos elementos, pero sí quiero comentarlos. Por supuesto, crear un buen documento no tiene que ver nada más con la forma, sino también con el fondo. ¿Qué es lo que escribes? ¿Tiene sentido o no lo tiene? Eso ya te corresponde a ti. Yo no voy a enseñarte cómo generar buenas ideas y cómo plasmarlas. Pero sí quiero entrar en este ámbito. Portografía gramática. Dice Javier que no ve nada en la pantalla. No sé si sea cosa tuya, mi estimado Javier, o todos los demás comparten. Escríbeme, por favor, nada más un sí, si puedes ver bien la pantalla. Si no, ponle un no. Pero parece ser que sí, mi estimado Javier, revisa por favor allí tu configuración. Probablemente sea algo ahí con tu dispositivo. Muy bien, ya me están diciendo que sí se ve. Entonces, fíjate por favor en esto. La escritura es sumamente importante porque si no decimos las cosas que realmente queremos transmitir, puede ser que la otra persona entienda algo distinto. Y por eso se crearon reglas ortográficas y gramaticales. Déjame contarte esto. Primero, el ser humano empezó a hablar y mucho tiempo después empezó a escribir. Tú dices, pues sí, lo tengo claro. Y bueno, es que no sé si te has dado cuenta de la repercusión, porque muchas personas empiezan a escribir y después pretenden que la gente lea como ellos quieren que lean. No, es al revés. Primero tienes que fijarte cómo dices las cosas y posteriormente tienes que escribirlas con los signos, acentos, etcétera, para poder representar lo que decimos de manera verbal, no al revés. Entonces, no es que tú escribas pretendiendo modificar la forma de hablar de la gente, sino que te fijas en cómo habla la gente y en consecuencia así lo plasmas. Para eso se crearon reglas ortográficas y gramaticales. Y es muy importante tomarlas en cuenta porque te decía, cuando no, podemos transmitir un mensaje completamente equivocado, pero esta es una parte que vamos a obviar. Ahorita voy a presentarte algunos ejemplos de documentos bien escritos y mal escritos y vamos a realizar un análisis sobre este y otros elementos. Primer punto, una regla importantísima, por favor, cuida tu ortografía y tu gramática. Segundo, uniformidad. No sabes la cantidad de documentos que he revisado. Bueno, déjame contarte que entre otras actividades he sido corrector de estilo y me dan documentos a revisar con un montón de in, ¿cómo se le llamaría? In uniformidades. Bueno, de cosas que no están uniformadas. Que a veces pones puntos, a veces no, a veces lo pones antes, a veces después, a veces todo con mayúsculas, a veces no. Eso no es correcto. Tendríamos que unificar la apariencia, ojo, que todos los elementos análogos luzcan de igual manera, pero también la forma como lo escribes. A ver, a ver, no te entendí nada. No te preocupes. Justo en este momento es en donde entran nuestros ejemplos. Déjame mostrarte primero que nada un documento que igual tú lo ves y dices, no, pues yo no le veo nada de malo. Es un documento como el que yo suelo hacer. Mira, trae su introducción, viene su texto, viene espaciado, negritas, cosas que quiero resaltar. Y no, mira, o sea, como que yo lo veo que está bastante bien. Veamos si es cierto. Primero, dijimos que no es motivo de esta sesión darte clases gramaticales, pero sí vamos a hacer énfasis en cosas que parecen evidentes. Fíjate, por favor, en esto. Los títulos no llevan punto final. No lo digo yo. Lo dice la Real Academia. Sin embargo, este autor consideró que lucía muy bien ponerle punto. Seguramente por desconocimiento. No es correcto. Después, la Real Academia nos dice que las mayúsculas sostenidas solamente se ocupan en siglas. Es incorrecto escribir palabras completas con mayúsculas. Nuevamente, no lo digo yo. Lo dice la Real Academia. La Real Academia también nos dice que si estás ocupando una palabra o varias ajenas al idioma español, tienes que ponerlo con cursivas. Y aquí no viene con cursivas. Bueno, son cosas que no es que yo quiera que tú las hagas, pero que si estamos hablando de elementos profesionales, sería harto pertinente que lo hiciéramos. Fíjate, por favor, el mismo Word por aquí nos está corrigiendo algo. Finalmente, coma, en el cuarto capítulo, porque así es como lo decimos. Finalmente, en el cuarto capítulo. Y no, finalmente en el cuarto capítulo. Y te repito, tendremos que tratar de representar la manera de hablar. Ahora, observa, por favor, estos signos. No vamos a juzgar que si uno está más largo que el otro o el otro está más grueso. No. Pero ¿por qué esto? En el tema y contrastando. Coma, en el intento de ser objetivos. Coma, ¿por qué utilizar estos guiones? Y en ocasiones veremos en este mismo documento que se ocupan paréntesis. Ahí está la uniformidad. ¿Qué es lo pertinente? Bueno, déjame mostrarte un ejemplo que yo consideré muy interesante. Nuevamente aquí nos encontramos con los puntos al final de los títulos. Nuevamente nos encontramos mayúsculas sostenidas. Encontramos por aquí negritas. No sé por qué, pero no hay una regla que yo conozca que diga que las referencias tienen que ir con negritas. Pero mira, en la página 7 presente lo tengo yo, hay un elemento muy importante. Aquí está. Aún. ¿Qué significa aún? Cuando es sinónimo de todavía, está bien ponerle la tilde. Aún. Pero cuando es sinónimo de aunque, no se le pone tilde. Y en este caso es sinónimo de aunque. Me parece que aunque la llamada sociedad del conocimiento carezca. Y mira cómo aquí está mezclando nuevamente los paréntesis con los guiones. Y ya dijimos, tendríamos que procurar la uniformidad. Quiero pedirte esto. Mira, dale un vistazo. Voy a pasar rapidito. ¿Qué impresión te causa nada más a primera vista este documento? A mí me causa una impresión de inconsistencia porque abundan las palabras todas con mayúsculas, las cursivas, donde no sé si tendrían que ir porque este autor parece ser que las está ocupando para tratar de destacar alguna palabra, pero a veces lo hace con negritas y a veces con cursivas. Y la Real Academia nos dice que las cursivas son para palabras ajenas a nuestro idioma. Quizás esta. Bien. ¿Qué impresión te causa? A lo mejor ya con lo que comentamos ya tienes una perspectiva, pero quiero pedirte que lo compares con este otro documento. Vamos a hacer un vistazo muy rápido. Mira, lo voy a recorrer y no sé tú qué opines, pero a mí este documento me da la impresión de uniformidad. Todos los elementos análogos están idénticamente empleados. Tenemos allí los títulos y no tienen un punto. Tú dices, oye, no, pero las mayúsculas. No. Es que esto de aquí se les llama versalitas. Cuando tú tienes las minúsculas con apariencia de mayúsculas, pero sí es evidente que son diferentes porque el tamaño cambia. Es meramente un ejemplo de lo que pretendemos. ¿Cómo hacemos para pasar de un documento como este que tiene sus falencias a un documento como este otro que no las tiene? Pero fíjate, por favor, el siguiente punto, que realmente es lo que creo que puede darle mayor sentido a esta charla, porque a lo mejor tú dices, bueno, con todo y lo que tú me digas, yo siempre he hecho mis documentos así y nadie me ha criticado. Yo lo voy a seguir haciendo igual. Está bien, estás en tu derecho, pero probablemente lo que más te interese es justamente el punto que sigue. Eficacia. ¿Sabes la diferencia entre eficacia y eficiencia? Tampoco es motivo de esta charla, pero quiero comentártelo. Ocupamos aquí eficacia y no eficiencia porque la eficacia tiene que ver con el resultado independientemente de los recursos empleados, mientras que la eficiencia quiere decir optimizar recursos con la menor cantidad disponible conseguir resultados, mientras que en la eficacia no. Yo le pongo el máximo peso al resultado y el resultado en este caso va a ser la automatización de tu trabajo y la adaptabilidad. Quiero mostrarte un ejemplo. Imagínate que de pronto me dice el editor, a lo mejor esto es un libro, es mi tesis, puede ser, y cuando llego a imprimirlo me dice, mira, en el tamaño que tú lo tienes te sale a tanto. Si tú le redujeras un centímetro de cada lado, te sale en 100 dólares menos. No, pues sí, sí lo quiero. Ok, vamos a reducirle los márgenes. Entonces nos vamos de todas las opciones que tú ves por aquí. Vámonos al diseño del documento para que tú puedas darle diferentes elementos si es que tú quieres cambiar la apariencia, pero en este caso nos interesa la disposición donde podremos controlar márgenes, orientación, tamaño, etcétera. Nos dijeron que si le reducíamos el tamaño podríamos tener mejores resultados. Ahora, yo solamente le voy a cambiar el tamaño. No me importa si es mayor o menor, solamente quiero cambiarle el tamaño para que veamos qué es lo que sucede y probablemente sea algo de lo que tú hayas experimentado. Mira, esto en teoría tendría que ir en la página siguiente, pero como no hicimos un buen documento, ya lo estamos teniendo. Y mira, aunque se fuera a la página siguiente, tener dos líneas en una sola página no luce muy estético. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Resulta que nuestro documento no está concebido de buena manera. ¿Cuáles son los elementos que hay que cuidar para que esto no nos suceda? Lo vamos a ver, pero quiero mostrarte el contraste con este otro documento. Cambiamos el tamaño nuevamente, vamos a disposición. Lo voy a poner en oficio para que sea una competencia justa. Y mira, me voy al segundo capítulo. Permíteme, déjame llegar a él. Y sigue estando donde debería. Es más, por aquí tenemos una disparidad que vamos a analizar a qué se refiere, pero no es que haya sido incorrecto. Simplemente que el documento está configurado de cierta manera que consigue ese resultado. Bien. Continuamos entonces. Acabamos de ver cómo la adaptabilidad del documento tiene que ver mucho con que lo hayas construido de manera adecuada y cuando no ha sido así, entonces vas a enfrentar este tipo de contratiempos. Ahora bien, automatizar. Imagínate que yo soy tu revisor de tesis y cuando tú me muestras tu documento, yo te digo, todo está bien, mi estimadísimo, pero los títulos, pónmelos por favor con azul. Vamos a regresarlo a su tamaño original y te digo, quiero los títulos con azul. Bueno, pues seleccionas, por acá le das azul y te vas a buscar el otro título. Uy, ese es un trabajo inmensamente tardado. No es adecuado, pero tú a lo mejor estás pensando. Bueno, ¿y a poco hay otra opción? Sí la hay y justamente hoy vamos a hablar de ello. Solamente quería contextualizarte cuáles son los fines que pretendemos. Primero, la escritura depende enteramente de ti. Solamente queremos enfatizar que cuides tu ortografía y tu gramática para transmitir un buen mensaje. La uniformidad es algo que deseamos. Eso sí está en tus manos, tanto en la apariencia como en la manera de escribir, pero sobre todo esto que está por acá va a reforzarse con la forma automática de hacer las cosas para que resulte en un documento adaptable. Esto de arriba que tú ves en azulito es lo que queremos. ¿Cómo le hacemos? Esto viene con naranja. Primero que nada, hay unas reglas que quiero compartirte, que es la vista de tu documento siempre, por favor, debe tener caracteres no imprimibles, panel de navegación y panel de estilos. ¿Cómo es eso? Aquí viene la explicación. Tiene que tener caracteres no imprimibles. En la pestañita inicio de Word hay una marca que se parece como a un pi. Le das clic y te muestra los caracteres no imprimibles, que son estos. Cuando tú imprimas el documento, bueno, que por cierto, no sé si has caído en cuenta de que Word fue un programa diseñado para imprimir documentos. No está diseñado para que compartas documentos, para que los veas en pantalla. No, fue generado para imprimir documentos y por eso tienen marcas no imprimibles, pero que te ayudan a controlar tu documento. Primer elemento. Segundo, vamos a activar el panel de navegación. Eso se hace aquí en la pestañita vista y aquí dice panel de navegación y lo tenemos activo. Ahorita voy a hacer lo mismo con el otro documento y vas a notar algo interesantísimo. Tercer elemento que queremos activar, nuevamente en el menú inicio, nuestro panel de estilos. Este dice estilos, pero te muestra poquitos y tendrías que ir desplazándote. Vamos a dar clic en la flechita que apunta a la parte inferior derecha. Damos clic sobre ella y entonces ya tenemos el panel de estilos. Ahorita vamos a activarlos en el otro documento y vas a darte cuenta de una diferencia abismal. Igual, en cuestiones prácticas, cuando tú notes la diferencia dirás, bueno, ¿y eso en qué me afecta o por qué la importancia? Pero ya te lo platicaré. Observa, por favor, lo que vemos aquí en este documento y ahora, por favor, observa lo que vamos a ver en este otro que hace ratito yo te dije está bien construido. Activamos elemento por elemento. Caracteres no imprimibles. Yo sé, si eres muy curioso, que ya notaste una diferencia muy importante en relación con el otro, pero ahorita no te lo comento, te lo comento un poquito más adelante. Segundo, vamos a la vista a mostrar el panel de navegación y yo sé que ya también notaste una diferencia abismal. Tabla de contenido. Aquí yo sé perfectamente cómo irme al capítulo 20 o al capítulo al que yo quiera. En el otro documento no tenemos esa posibilidad y eso que es un documento mucho más corto. Activamos el tercer elemento nuevamente en inicio y es el panel de estilos y nuevamente notas una diferencia. El otro tenía muchos más. Este está reducido. Tú dices, bueno, y luego, ¿qué problema hay? Puede haber muchos problemas. Ya te los mostraré, pero de momento esto es lo que deberíamos tener activado en nuestro documento. Anótalo, por favor. Voy a ponerte la diapositiva. Anota, por favor, esto. La vista de tu documento para que trabajes de manera eficaz y eficiente es caracteres no imprimibles mostrados, tu panel de navegación del lado izquierdo, tu panel de estilos del lado derecho y con eso vamos a trabajar de manera formidable. Bien. Lo otro. Prohibido. Por favor, anótalo con letras rojas, grandotas subrayadas. Es más, haz un cuadro, enmarcalo, ponlo arriba de tu cama. Prohibido utilizar espacios dobles y prohibido hacer uso de elementos manuales. Yo sé que no me estás entendiendo mucho, pero ahorita te muestro a qué me refiero. ¿Recuerdas que te dije que ya habías detectado una gran diferencia? Ahora que activamos esto, mira. Espacio doble. ¿Cuál es el espacio doble? Cuando das Enter y luego vuelves a dar Enter. Prohibido hacer eso, por favor. Y no nada más aquí, mira. O sea, hay muchos, casi en todos, pero este autor, no sé, a lo mejor no era tan evidente o la vista de él no era tan precisa que por alguna razón a veces da uno y a veces da dos. No es correcto si atendemos a la uniformidad, pero sobre todo quiero mostrarte esto. Esto de aquí es lo que provoca que cuando cambies de formato, tamaño de letra o lo que sea, tu documento se modifique. Me refiero al espaciado y a que no queden los elementos donde deberían. A lo mejor tú estás pensando, bueno, pero si no es así, entonces ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago para conseguir ese resultado sin tener que dar dobles espacios? Bueno, no solamente dobles espacios verticales, que son los que estamos viendo, sino también horizontales. Déjame ver si encuentro alguno por acá, que seguramente la mayor parte del mundo lo hace, pero déjame ver si encuentro alguno. Bueno, creemos uno. Mira, ¿por qué? Sabes, debe llevar tilde, no la lleva, tiene que ver con ortografía. Muchas veces encontramos esto. Si no tienes activa la marca de caracteres, quizás no te descuente. Pero si la tienes activa, ya sabes que aquí tienes dos espacios que no deberían ser. ¿Cómo nos deshacemos de ellos? Ahorita te lo platico, pero quiero mostrarte la diferencia por acá. No hay dobles espacios. Termina. Oye, pero entonces ¿cómo le hago para dejar este espacio de más? Porque no quiero que se confunda, que parezca un solo párrafo, sino que se note perfectamente en dónde inicia y termina otro. Ahorita vamos a verlo, pero esa es una distinción muy importante, que es también vital que tú comprendas. Nada de espacios dobles, ni verticalmente, ni horizontalmente hablando. Ahorita vemos cómo se corrige. Elementos manuales. Atención, por favor. Empezamos ya con el meollo del asunto. Es incorrecto, 100% incorrecto, utilizar esta zona. Oye, pero ¿y entonces cómo le hago? No lo ocupes, por favor. Esto de acá, pecado mortal con riesgo de excomunión, si lo ocupas. A caramba. Oye, pero ¿y si no cómo le digo qué? Lo hacemos con los estilos. Por eso es que vamos a trabajar ahorita con estilos, pero vamos paso a pasito con nuestro procedimiento. Todavía no te explico cómo se hacen las cosas. Ya te dije a qué aspiramos. Quiero preguntarte. ¿Todo va bien? Ayúdame, por favor, pulgar hacia arriba, carita feliz, lo que tú quieras. ¿Tienes alguna duda? Por favor, ayúdame a plantearla allí en Q&A para que podamos darle lectura. Quiero el documento APA o ICONEG en mi estuado Luis Antonio. Eso no es motivo de este tema. Perdóname. Ese formato y todo eso, ya tendrás tú que resolverlo. Ahorita estamos viendo cómo trabajamos con las herramientas que te van a permitir que tu documento se cree de manera profesional. Muy bien. Vamos a lo que sigue, dado que tenemos por allí muchos pulgares hacia arriba. Me dice Juan, ¿esta versión es pagado de MS Word? Claro, mi estimado Juan. Si no la hubiera yo comprado, no te la estaría mostrando. Eso es un delito. Créeme, Word no es nada caro. Si no tienes una licencia oficial, no soy yo quien para decirte, pero tenla, por favor. Si vas a hacer uso de cualquier programa, por favor. Si tiene un pago, págalo. Es un delito hacer lo contrario. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Fíjate, por favor. Primer paso. Vamos a limpiar el documento en caso de que ya tengas alguno que no esté creado de manera correcta, porque sabemos que la mayor parte de la gente ha creado documentos como este, y a lo mejor tú dices, bueno, si me está gustando lo que tú me dices, ¿cómo le hago para corregir mi documento? Bueno, vamos a hacerlo. Hay dos alternativas. La primera, de hecho, es la más comúnmente empleada cuando quieres corregir algo, pero no es la mejor. Fíjate por favor en esto. Pues ya me dijeron que no tengo que poner puntos, pues me pongo a borrarle puntos a todo, por supuesto. Ya me dijeron también que no es bueno poner dobles espacios. Uy, o sea, de uno por uno le voy quitando los dobles espacios. No, tenemos una herramienta fabulosa que la tienes en tu panel de navegación que se llama buscar. Vamos a dar clic junto a la lupa y por acá dice reemplazar. Observa por favor lo que voy a hacer. Doy clic en reemplazar y primero doy dos espacios con mi barra espaciador. La tecla más grande de tu teclado le das dos para que te le digas, encuéntrame espacios dobles horizontales y sustituyelos por un espacio sencillo y le damos reemplazar. 109. No hemos terminado porque a veces no son dobles, son triples o cuádruples, los va de a poco a poquito. Los dos los va convirtiendo en uno. Volvemos a dar reemplazar. Ahí crece. Volvemos a dar reemplazar. Hay uno. Volvemos a dar. ¿Cuándo dejamos de darle? Cuando dice cero o cuando después de mucho reemplazar sigue mostrando el mismo número. A veces me ha pasado que sigue mostrando cinco, 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 cinco. Cuando se repite muchas veces ya el mismo resultado, quiere decir que ya terminó, pero los espacios que está encontrando tienen una característica que hace que no puedan diferenciarse de los demás. Muy bien. Con esto ya eliminamos los espacios dobles de manera horizontal. Si los tenía este documento, ya los quitamos. Ahora, los verticales. Exactamente lo mismo, pero con una adecuación. Reemplazamos. Aquí en buscar, ¿cómo le digo un enter? Es que si le doy enter, pues se va a activar el botón que actualmente está seleccionado. Lo que voy a hacer es, dándole clic aquí en buscar, primero elimino cualquier cosa para que se quede completamente vacío y hago lo mismo con el otro. Me pongo en buscar y le doy clic aquí en más para que me muestre algunos formatos especiales. Y aquí en especial le digo marca de párrafo. Mira, gorrito P. Vuelvo a darle porque quiero encontrar espacios dobles y por acá le digo sustituyelo por un espacio sencillo. Listo. Reemplazar todos. 205. Y tú ya viste cómo por aquí ya los fue quitando. Y a lo mejor dices, no, pero luce espantoso. O sea, parece un parrafote. ¿Cómo le hago? No te angusties. Paso a pasito. Reemplazamos. 31. Volvemos a reemplazar. Y otra. Y otra. Mira. Ahorita sigue mostrando 4. Ya cambió. Si hubiera seguido mostrando 4 varias veces, ya sabría que allí terminamos. Mira. Ahora está mostrando 2. 2. Ya van varias veces que le doy 2. Yo sé que todavía tengo por ahí algunos espacios dobles, pero probablemente tengan un espacio vertical antes y por eso no lo corrigió ahorita. Empezamos con la limpieza. Pero lo otro. Por favor, atención. Voy a seleccionar todo. Control E en tu teclado para seleccionar todo. Y por acá le voy a decir que me aplique el estilo normal. Le quito todo. Fíjate por favor en esto. Todo está justificado. Pero si yo le doy estilo normal, le quita la justificación. Oye, no, pero yo lo quiero justificado. Sí, pero recuerda, estas zonas no hay que utilizarlas. Vamos a trabajar con estilos para que los estilos condicionen todo. Es más o menos como esto. Yo armo un grupo aquí de todas las personas y digo, a ver chicos, las personas que van de aquí a acá se van a vestir, aprovechando que acaba de pasar el Halloween, de demonios. Los de acá para acá se van a disfrazar de brujas y los de acá para acá de fantasmas. Pero de pronto digo, ah, los demonios no tienen que ser rojos, tienen que ser verdes. Yo te digo, demonios son verdes, tú ya sabes cómo vestirte. En cambio, si te digo a ti y a tu compañero y a cada uno de manera independiente cuál es su color, va a ser muy tardado. Establezco primero el parámetro, luego lo configuro el parámetro y le va a aplicar a todos los elementos que lo tengan asignado. Entonces, observa. Tengo el estilo normal por aquí. Acá, perdóname, aquí también dice borrar todo. Voy a seleccionar todo. Hay veces que el estilo normal no siempre resulta. Te deja una negrita, te deja una cursiva, te deja algo. Entonces puedes utilizar este borrar todo. Pero tú dices, aprovechando el viaje, pues vamos a cambiarle. Cambiemosle a Arial. Bien. Normal, desplegamos y por acá dice modificar. Fíjate qué interesante. Voy a modificar un estilo. No voy a modificar letras, líneas, párrafos, ¿no? Voy a modificar un estilo y aquí voy a configurarlo. Le digo, ya no quiero Times. Ahora quiero Arial. Lo quiero a 1.5 de espaciado porque APA dice que así tendría que ser y lo quiero justificado. Le doy a aceptar y mira, todo automáticamente cambió. Oye, y los títulos, acuérdate de eso azulito y rojo y no sé qué. Vamos a seleccionar nuestro título y le decimos que es un título 1. Ojo, el número de título 1, 2, 3 no quiere decir si es el primero, el segundo o el tercero que te encuentras, sino el nivel jerárquico. Título de nivel 1 es el título mayor. Si tienes subtítulo, tendrá que ser un título 2. Si tienes sub, subtítulo, tendrás la 3, etcétera. Seleccionamos. Nos vamos al siguiente título. Bueno, habrá que buscarlo. Es más, para no tardarnos tanto, perdóname. Por acá le voy a decir título, otro título. Y le voy a poner también el título 1. Y si tuviera un subtítulo haría lo mismo. Oye, no, pero y lo azulito. Bien. Vienes aquí al título 1, despliegas, modificas y le dices, este, pónmelo azulito. Acepto y ya está azulito. Y si me voy al inicio de mi documento, todos los elementos que compartan el mismo estilo van a adoptar sus características. Pero atención, vengo a la pantalla principal de mi barra de navegación y mira, ya tengo mi tabla de contenido porque estoy generando títulos reales. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Título. Tiene que parecer un título. Por lo tanto, lo selecciono y le pongo negritas y a lo mejor le aumento de tamaño. Y cuando nos dicen, no Daniel, cámbiale por favor azul. Uy, pues todo lo que hice manual tengo que estar corrigiéndolo y no es lo más eficiente. Entonces, vamos a trabajar por favor con estos estilos. Yo sé que todavía estás diciéndome aquí. Todo esto parece un párrafote. Me están por aquí recomendando que aumente el tamaño de mi cursor. No puedo hacerlo, mi estimado. Lo que pasa, déjame contarte que tengo mi pantallota de 50 pulgadas y ya le aumenté al 300% la vista, pero ya más que eso no lo puedo hacer. Perdóname, mil disculpas. Parece ser todavía un párrafo inmenso. ¿Cómo le hacemos para que esto se diferencie? Dos opciones. Primero, vámonos al estilo normal. Modificar. Y no solamente están las propiedades del texto, sino también del conjunto. Si le doy aquí en formato, puedo configurar el párrafo. Dos opciones, te decía. Le pongo sangría en la primera línea. De hecho, la sangría está diseñada para eso, para diferenciar perfectamente cuando quieres diferenciar o pasarte de un párrafo al otro. Y luego, puedes dejar también espaciados. ¿Recuerdas que nuestro amigo dejaba dos espacios para poder diferenciar párrafos? No es necesario. Aquí en donde dice Posterior, das clic. Lo que tú quieres. 12 puntos es lo que yo ocupo. Doy Aceptar. Aceptar nuevamente. Y mira, ya se recorrió. Ya tiene allí un doble espaciado. Y entonces ya no hay riesgo de que confundamos. Muy bien. Quiero preguntarte hasta este momento, en el uso de los estilos, si todo va bien. ¿Tienes alguna duda? Ayúdame a plantearla en Q&A. Veo por aquí que ya tenemos algunas dudas. Déjame leerlas, por favor. Ah, no se abre. Ahí, ahí está. Tengo ahí unas cosas medio raras que no entiendo en el último mensaje. Lo otro. Me preguntan que si puedo repetir cosas. Voy a procurar repetir lo menos posible, dado que el contenido es muy extenso, pero sobre todo vas a tener la grabación para que puedas repasar lo que no quedó aprendido, pues. O sea, si lo viste. Bien. Va a quedar grabado para que puedas recapitular. Aguántame, mi estimada Marlene. Vamos paso a pasito. Por favor, no me pregunten cosas que no hemos visto. Vamos nada más con lo que ya hemos visto para que no haya ninguna complicación en que nos fuimos de lado y todo eso. O sea, numeraciones no lo hemos visto. Lo vamos a ver después. Me pregunta, bueno, no me pregunta. Recuerda, amigos, las preguntas aquí en el Q&A, porque de lo contrario yo no voy a poder revisarlas. Ahorita coincidió que me asomé, pero me dicen, ¿en Mac hay mucha diferencia con lo que indico? No. Es Word, tiene que tener las mismas opciones. Si encontraras una diferencia muy grande, porque honestamente yo no conozco Mac, puedes utilizar la versión en línea de Word, que tiene la mayor parte de posibilidades que vamos a trabajar hoy en día. Ok. Seguimos entonces. Limpiar el documento. Ya hicimos una parte. Sin embargo, recuerdas que yo te dije que hay dos maneras. La primerita que vimos es la que la gente suele emplear. Vamos corrigiendo lo que ya está hecho. Pero no es la más conveniente, porque muchas veces cuando ya hiciste un documento que no tiene todos los elementos bien trabajados, va a heredar, aunque ya le hayas puesto todo el empeño y hayas limpiado, vas a seguir heredando algunos errores que te van a causar muchas complicaciones. ¿Qué es lo que yo haría? Ojo, por favor. Control-E para seleccionar todo. Control-C para copiar. Y me voy a un documento nuevo. Es lo que yo haría. Es lo que me parece mucho más conveniente, porque así te quitas de problemas de heredar cosas. Mira. Lo pego. Y cuando lo pego, aquí aparece una pequeña indicación que dice que puedo pegarlo solamente como texto. No quiero conservar estilo. No quiero conservar nada. Solamente lo estoy pegando como texto. Si activo mi panel de estilos, mira. Aquí tenemos en nuestra barra de estilos, dice aquí estilos, del lado derecho, allí está la opción. Fíjate, por favor, son bien poquitos. ¿Por qué? Pues porque no me traje todos los estilos que ya se habían creado con el otro documento que estaba mal hecho. En cambio, fíjate cómo es. A pesar de que ya le corregí, todo esto lo hereda. Oye, pero ¿y si el amigo este no sabía crear estilos? ¿Cómo fue que por aquí aparecieron algunos? Porque muchas veces copias y pegas de internet, de otros documentos, se trae el formato que tenga y te va generando estilos que no quieres tener. Y como en lugar de aplicarle el estilo correcto, lo que hacemos es, bueno, si venía con grandotas, le quito aquí el tamaño, le quito las negritas, etcétera, pues vamos dejando estilos que son completamente innecesarios. Muy bien. Entonces, esta es la manera como podríamos realizar la limpieza de los documentos. Sería fundamental, pensando sobre todo, en que tú actualmente ya tengas documentos con los que sigues trabajando. Si tú ya terminaste, por ejemplo, un artículo, una tesis, ya está, ni te metas en problemas. Créeme, vale la pena si eres un purista, si eres obsesivo, pero si ya tuviste una entrega, ya te evaluaron o ya cumplió su cometido el documento, vas a invertirle mucho tiempo. Con los que sigues trabajando seguramente sí te convendrá, pero tú elige perfectamente con cuáles quieres realizar el procedimiento y con cuáles no. Muy bien. Ahora, hay veces que tu documento tiene ciertos elementos que no necesariamente forman parte ya de los estilos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que los diálogos, porque es un cuento para niños o lo que sea, los quiero de colores, ¿no? Y a lo mejor le pongo hasta el nombre del personaje. Oye, pero es mucho trabajo, ¿no? Sí, recuerda que hablábamos de eficacia. O sea, que optimicemos los resultados. No eficiencia, que optimicemos los recursos. Igual y sí te vas a tardar mucho, pero vale la pena para lo que tú quieres. Imagínate que este que se llama Matt, le doy el color azul, y a esta que se llama Matilde, le doy el color rojo. ¿Cómo le hago? Vengo a mi panel de estilos. En la parte inferior hay tres botoncitos. Uno es para crear, otro es para buscar o inspeccionar estilos, y otro es para administrar los que ya existen. Aparte, hay opciones para que tú puedas decir cuáles se muestran, porque Word tiene un catálogo inmenso de estilos. No te muestra todos de inicio, pero a lo mejor tú quieres que te los muestre. Esto ya se te queda de tarea que explores por acá. Fíjate, por favor. Voy a dar clic al primer iconito de la parte inferior derecha, que trae una A con un más. Doy clic y me dice, vamos a crear un nuevo estilo y le voy a llamar estilo 1. No, no, no. Yo le voy a llamar Matt. ¿A quién le aplica? ¿Al párrafo? No, porque yo no quiero que todo el párrafo adopte las características, sino solamente el texto del diálogo. Entonces, en lugar de párrafo, le voy a decir carácter. Estilo basado y todo lo demás. No le hagas caso, pero lo que queremos es cambiar de color y ahora le pondremos azulito. Le doy a aceptar. Y como yo estaba aquí, fíjate dónde está mi cursor parpadeando, me lo puso allí. No tenía yo seleccionado nada. Por eso solamente la marca de párrafo fue la que adoptó. Pero aprovechando que estamos acá, vamos ahora a indicarle con un nuevo estilo que esto es lo de Matilde. No va a aplicar al párrafo, sino al carácter. Por acá le digo, este va a ser de color rojo y le doy a aceptar. Ya quedó. Ahora, vengo al diálogo de Mat y le digo que este es de Mat y así le voy aplicando los estilos a cada diálogo. Podemos crear estilos. A lo mejor quieres crear un estilo, por ejemplo, si tienes fotografías y quieres ponerle el pie de foto y tú dices, tiene que ir con letra chiquita, tiene que ir centrado, tiene que ir lo que tú quieras. Más adelante hablaremos de numeración. No te me desesperes. Vamos a llegar al punto de ver cómo numeramos de manera correcta, pero eso todavía no llegamos. Así haría yo con cada diálogo. Por ejemplo, este otra vez es Mat. Y después me arrepiento. Ay, no, ¿qué crees? Es que el azul le queda mejor a un personaje más valiente. Este es un niño tierno. A ver, vamos a ponerle, se me ocurre, amarillo. Y entonces me meto a editar a Mat. Modifico. Bueno, amarillo no, naranja. Y le digo, este mejor va a ser naranja. Y no tengo que preocuparme por estar revisando uno por uno los elementos a ver en dónde los encuentro. Sí podemos crear estilos, podemos ocuparlos de acuerdo con nuestra conveniencia. Perfecto. ¿Dudas sobre limpiar el documento? Ayúdame, por favor, ahí en el Q&A. Ahorita aprovecho para revisar. Todo va bien. Regálame, por favor, pulgar hacia arriba, carita, etcétera. Déjame ver. Ok, fíjate cómo de hecho me estaban preguntando cosas que yo dije, no vamos a hablar de cosas repetidas. Sin embargo, pues yo ahorita aproveché también para mostrarlo porque teníamos un documento en el que no estaban activos los estilos. Entonces ya te volví a mostrar cómo se activan los estilos. Aquí abajito. Muy bien. Esa es la limpieza del documento pensando en que ya tienes un documento trabajado y quieres continuar, pero ahora sí de manera profesional. Vamos al siguiente punto. Aplicar estilos. Ya vimos cómo lo hacemos. De hecho, matamos dos piedras de un solo pajarazo porque limpiamos el documento. Después le fuimos aplicando los estilos para que tuviera la apariencia controlable por nosotros. Saltos de página y de sección. Si estabas preguntándote ¿cómo es que conseguimos esto de aquí? Mira, este espacio tototote que tenemos pero sobre todo que no continúa eso es gracias a un salto. Puede ser de página o de sección dependiendo de tus necesidades. Trabajemos con nuestro otro documento. El que ya tenemos ahorita más o menos configurado y a lo mejor lo que tú quieres es esto. Tengo aquí mucho texto, termina la introducción y digo sí, pero este otro quiero que se vaya para abajo. Voy a insertar un salto de página en lugar de dar dobles espacios. ¿Cómo se hace eso? Toma nota. Control, Enter al mismo tiempo. Presionas la tecla Control, luego presionas Enter, insertas un salto de página y entonces tienes ya por acá tu texto en otra parte y le cambias la orientación, los márgenes, el tamaño y lo que tú quieras no va a pasar nada. Como marcaste un salto de página este texto siempre va a empezar donde inicia la página. Esa es la manera correcta y no Enter, 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 Enter. Sin embargo hay otra circunstancia. Quiero pedirte que observes esto. Mi primera página dice salto de sección y tú observas que no trae un número de página. Las portadas no llevan número. Luego vienen los agradecimientos y no trae número. Los agradecimientos no llevan número. Y luego empieza el primer capítulo y empieza la numeración allí. La mayor parte de veces aunque querramos hacer esto portada, agradecimientos, prólogo, lo que sea, el número empieza arriba en la primerita y vamos empezando nuestro primer capítulo en la página 4 por ejemplo. Bueno, para evitar que eso suceda justamente empleamos los saltos de página. Quiero mostrártelo con un documento nuevo y ahorita lo aterrizamos completamente aquí. Déjame seleccionar todo y elimino. Observa esto por favor. Voy a insertar aquí un salto de sección. Me voy a mi disposición y aquí vienen los saltos. Dentro de los saltos página, columna, ajuste, vamos a los saltos de sección. De hecho, el mismo nombre ya es bastante representativo. Si es una sección diferente, normalmente es porque queremos un comportamiento diferente. Entonces, fíjate, página siguiente y aquí tengo una sección y acá tengo otra. Déjame hacer más pequeñito este. Yo sé que al contrario, tú me estás diciendo, no, al contrario, es lo más grande. Solamente es para mostrar esta parte. Se alcanzan a ver dos cuadritos verticales. Yo le digo, sí, pero esta sección la quiero horizontal. Y mira, solo le aplico a esa sección. A esta otra no, tendría yo que decirle y esta otra la quiero de este tamaño. Pasa a veces con los libros. Tienes ilustraciones muy grandes y es mejor que se vean de manera horizontal y las pones así. O a veces, no nada más con la orientación, sino esto. Fíjate, por favor, en esto. Déjame copiar un texto grande de por acá. Y más, y más, y más, y más. Muy bien. No le voy a cambiar ahorita los estilos, lo voy a dejar como está porque lo que me interesa mostrarte es otra cosa. Bueno, acá también hagamos lo mismo. Pero resulta que aquí, este de aquí, quiero que aparezca en dos columnas. Todo tiene que ir con una sola, excepto este de aquí. Ah, bueno, ahora sí puedo hacerlo más grandecito. ¿No? Ahí está, mira. Esto de aquí, quiero que aparezca en dos columnas, pero lo de arriba en una, lo de abajo en una. ¿Cómo le hago? Me pongo al inicio. Siempre hay que ponerse al inicio, no al final, por favor. Parece una nimiedad, pero es importantísimo. Por ejemplo, si yo quiero insertar un salto aquí, no debería ponerme al final, porque le doy enter y me va a dejar un espacio y no siempre es fácil trabajar con ellos. Créeme, es mucho más complicado de lo que parece trabajar con algo mal hecho. En cambio, te pones al inicio y le das el salto y no tienes allí ningún problema, todo se ajustó bien. Entonces, siempre cuando quieras aplicar saltos, tienes que ponerte al inicio del siguiente elemento. Vuelvo a hacerlo más grande, solo para que no me reclamen. Ahí está, mira. De hecho, en este momento, solamente para este ejemplo, voy a cerrar los dos paneles. Sirve que repasamos cómo se activa. Quiero que esto aparezca en dos columnas. ¿Cómo le hago? Voy a insertar un salto de sección. Oye, no, Daniel, pero yo no quiero que se vaya a la otra página. Ah, perfecto. Entonces, insertamos un salto de sección, pero no en la página siguiente, sino una continua. La inserto. Y mira, ni se nota, pero ya tenemos el salto de sección. Entre otras cosas, por eso es valiosísimo tener esto activo, porque si no lo tienes, no te das cuenta de que ahí hay un salto. Luego, me pongo en el siguiente. Recuerda, no tengo que ponerme al final de algo, siempre al inicio del siguiente elemento. Y aquí le voy a insertar nuevamente un salto de sección, pero tiene que ser continua para que no me lo pase a la siguiente página. Este párrafo es el que quiero en dos columnas. Maravilloso. Me pongo en medio de las dos secciones, es decir, en la sección correspondiente, y aquí le digo, ponme en las columnas dos. Y ahí está, mira, tengo repartido en dos columnas el contenido, pero tanto arriba como abajo permanece en donde debería permanecer. Quiero preguntarte, ¿todo quedó claro sobre esto? Ayúdame, por favor, con los íconos de votación que ya conoces. Aprovecho para leer algunos comentarios. Características del estilo para el título. Ok, para que empiece a media página, mi estimada Ana María, con todo gusto, eso ya lo tenía contemplado, pero quería dejarlos en ascoas. Me preguntan sobre ampliar la página. La página sí puedo ampliarlo, tal como ahorita lo acabo de hacer, el cursor no. Ese sí no es posible que yo lo haga grandote o chiquito como el chorrito, pero espero que no haya complicación por eso. ¿El estilo del carácter se aplica a toda la línea? No, Teresa. El estilo del carácter se aplica solamente a lo que tengas seleccionado. Cuando haces el estilo pero en el párrafo sí le aplica a todo, pero en el carácter es lo que tú hayas tenido seleccionado. Mil gracias por la pregunta. Sangrías para referenciar. No entiendo, mi estimado José, si esa es una pregunta o qué es, si me lo puedes especificar, pero atención, cuando lleguemos al punto o cuando hayamos terminado y veas que no tocamos el punto, por favor, no se me adelanten. Pregúntenme cosas de lo que estamos viendo para que lleguemos a una secuencia casi perfecta. Muy bien. Entonces, esto es salto de secciones, pero los saltos de secciones veíamos también con las páginas. ¿Cómo se hace? Mira. Tenemos poquita información. Déjame añadir más. Y también, déjame crear unos cuantos saltos de página solamente para ampliar, pero también algunos saltos de sección. Recuerda, siempre al inicio del párrafo, saltos, página siguiente de mi sección. Ahí está. Perfecto. Ahora, lo que necesito es numerar las páginas, pero tengo mi página de portada. Vamos a ponerle una portada. perdóname, le di donde no quería. Ahí sí. Esta va a ser mi portada y la portada no lleva número. Aquí es donde tendría que empezar la numeración. Si yo actualmente me meto, ay, no me acuerdo dónde era, dónde era lo que tenía que poner, casi siempre el nombre que lleva la pestaña es representativo. ¿Qué queremos? Pues insertarle un número de página. Probablemente en insertar aparezca esa opción. Mira, pie de página, número de página. Voy a dar clic número de página. Voy a decirle la quiero al final de mi página y lo quiero con azulito en un círculo. Y ahí está. Guau, soy inmensamente feliz hasta que caigo en cuenta de que también me numeró la portada. No, aguántame, yo no quiero la portada numerada. Tiene que ser a partir del primer capítulo que es este. ¿Cómo le hago? Atención, por favor. Me sitúo en el lugar donde tiene que empezar la numeración y en la parte de arriba, tú sabes, Word trabaja contextualmente. Si tuvieras una imagen, cuando seleccionas la imagen, el último menú corresponde propiamente a imágenes. En este caso, como estoy en un pie, el último tiene que ver con un pie de página. Entonces, fíjate, por favor. Dice aquí vincular. No lo quiero vinculado. Como ya creé secciones, me permite desvincularlas. Si no hubiera creado las diferentes secciones, no podría hacer esto. Primero creo mis secciones y luego las desvinculo. Esto fue lo que yo hice. ¿Recuerdas el ejemplo que puse hace ratito con el documento que estaba bien creado? Que cuando le cambié el tamaño, solo se le cambió a una parte porque yo ya había desvinculado las secciones. Entonces, ya las desvinculé. Maravilloso. ¿Qué hago? Pues vengo aquí arriba, ya no está vinculado y le borró la página. Mira, tiene una imagen también. Ya lo borré. Oye, pero se me fue del otro lado. No, mira, aquí está. Oye, no, pero yo no quiero que empiece en dos. No te preocupes. Le das clic en donde debería ir la numeración. Te abre, por supuesto, el menú contextual y aquí viene número de página. Despliego y por acá le digo formato. ¿Qué quiero hacerle? Quiero indicarle, entre otras cosas, en qué número debería iniciar mi numeración y aquí le digo inicia en uno. Le doy a aceptar y ya mira. Arriba no tenemos numeración. La numeración empieza exactamente donde yo le indiqué y entonces tenemos una bondad sumamente impresionante. Te pregunto, ¿quedó claro esto? Ahorita voy a ir haciendo preguntas mucho más recurrentes porque esto de aquí no siempre queda del todo claro, pero es súper valioso que sepamos cómo hacerlo. Por aquí ya tenemos algunas preguntas. Déjame leerlas. Me dice Francisco, miren, si me da tiempo, voy a repetir cosas pero hasta el final, amigos, porque les decía es mucho contenido. Esto está en la grabación por si quieres revisarlo posteriormente. Si me dicen que no les quedó claro, por favor, díganme qué no les quedó claro para que yo pueda interpretarlo porque de lo contrario no me queda claro exactamente cuál fue la duda. Bien, voy a irme a mi documento este que ya tiene el trabajo hecho. Este documento ya está bien. Es decir, todo lo que estamos haciendo con los otros ya fue hecho con este. Bueno, de hecho, este nació bien y tiene sus títulos. Pero, ¿cuál es la ventaja de tener títulos? La ventaja, entre otras, es esta de acá, que ya tienes tu tabla de contenido automática y no tenías que haberle dado capítulo 1, punto, escribir, puntito, 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 y que te quedara todo desalineado de este lado, ¿no? Ya está perfecto. Y fíjate, si de pronto tú dices, déjame ir a un capítulo, esto del daño resarcido, lo paso a otra página, estaba en la 258, vengo para acá, veo la 258, aquí está, mira, el daño resarcido, pero ya no está en esa. Ahora está en la 259, simplemente le digo, actualízame la tabla, y ya me modificó toda la numeración sin que tenga que estarme peleando porque también, créeme, he visto infinidad de casos en los que esto te lleva horas y horas para tratar de hacer cuadrar la tabla de contenido que hiciste manual. Ahora, ¿cómo llegó esa tabla allí? Déjame eliminarla para poder ponerla nuevamente y ahorita vemos esto de acá. Elimino la tabla de contenido. Ahí está. Preferentemente voy a insertar un salto de sección. ¿Por qué? Porque la tabla de contenido no debe autocontenerse. O sea, en mi tabla de contenido no voy a poner tabla de contenido está en tal página. No, si estoy en ella, no lo requiero. ¿Cómo le hago? Me voy al menú referencias y aquí viene tabla de contenido. Selecciono la que yo quiera. Dependiendo de la cantidad de información, puede tardar más o menos y por supuesto si tienes un documento de esos que tiene un montón de cosas innecesarias, ahí sí va a tardar y tardar y me ha pasado más de una vez que al tratar de corregir un documento mal hecho, Word se me cierra. Por eso la recomendación mejor hazlo todo, cópialo, pégalo sin nada de formato y puede ser mucho más eficiente. Y mira, ya tenemos por aquí nuestra tabla de contenido automática y tú dices, no, pero y esto ya no está donde debería. Ah, claro, porque tiene un estilo que se llama título TDC. Yo se lo voy a quitar y a lo mejor le voy a escribir por aquí arriba el que yo quiero o fíjate que no había intentado pero voy a tratar de ponerle a este que me generó Word el que yo sé que debería tener. No, mira, no lo respetó porque está dentro de la tabla. Entonces, sí tendríamos que crearle uno, un titulito por aquí arriba. Muy bien, pero lo que interesa es esto. ¿Cómo fue que el título empieza por acá? Oye, es que los títulos suelen ir arribita, pero me gustó esa idea. Sí he visto libros en los que la primera página del capítulo empieza a la mitad. Está interesante la cosa. Por lo menos se ve simpático. ¿Cómo le hacemos? Observa. Voy aquí, veo que tiene aplicado el título 1, despliego sus propiedades para modificarlas y en el párrafo, me vengo aquí a formato, párrafo, lo hicimos hace ratito, tengo un espaciado anterior de 300. Uy, o sea, es retearto, mucho, sí, porque me interesaba mucho que todos los títulos tuvieran ese espacio. Mira, todo este espacio que tú estás viendo son 300 puntos y tú podrías dejarlo en 50, en 20, pero lo que definitivamente no sería bueno que hicieras, enter, 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 porque entonces te lo va a desconfigurar completamente. Muy bien, vamos al punto que sigue, pero antes de entrar directamente te lo muestro. Cuéntame por favor si hay alguna duda hasta el momento, ya tenemos ahí contemplada la numeración, en un momentito entramos en detalle, pero déjame ver qué comentarios tenemos por acá en el Q&A. ¿Es necesario desvincular? Pregunta Teresa para aplicar el reinicio de la numeración. Por supuesto, mi estimada Teresa, debes tener dos secciones diferentes a las que puedas aplicarle condiciones distintas porque de lo contrario lo estarás aplicando a todo el documento. Olga me está preguntando las numeraciones, recuerden amigos, no me pregunten cosas que no hemos visto. Al transformar el PDF se mantiene el estilo, mi estimado Claudio. Esa es una muy buena pregunta, la respondo ahorita porque no la teníamos contemplada, pero sí. De hecho, si estuviste en algún curso con nosotros de Mendeley y de hecho también lo vamos a tocar ahorita, te dijimos, cuando tú creas un documento de Word, no le puedes pasar metadatos a Mendeley. ¿Cómo se los pasas? Excepto si tú le cargas aquí un título, no el título de los capítulos, sino un título general, este que se llama título, así solito, tú se lo puedes poner al inicio de tu documento, eso lo conviertes en PDF, conserva todos los estilos, pero aparte conserva el metadato del título para que cuando Mendeley o cualquier gestor lo cargue, no tenga ninguna complicación en identificar perfectamente cómo se llama el documento, de lo contrario no vas a ver cómo se llama, pero sí conserva ese metadato. Ahora, ya hice muchas pruebas creando metadatos o estilos de autor, fuente, fecha, esos no los reconoce, el único que reconoce cualquier gestor de referencias es el de título, para que tú le puedas cargar un documento, pero nuevamente respondiendo directamente a la pregunta, sí, todo lo que tú hagas por aquí, permanece idéntico cuando lo conviertes en PDF. Muy bien. Ahora, ah, mira, iba a empezar ya con el siguiente rubro, pero ya vi que tenemos unas preguntas por acá. ¿Cómo agrega la numeración con total de páginas? No me queda claro, Oscar, con total de páginas. Ah, ya, 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 uno de cinco. Ah, bueno, eso ya tendrías que preguntarle directamente a Word en sus formatos si lo tiene contemplado, porque cuando tú le das por acá insertar, déjame mover mi ventanita, le das insertar y por acá viene, no le di insertar, insertar. Por acá viene el número de página, ya tendrías que ver si entre las opciones que están por acá hay una que lo muestra así como tú dices, ¿no? Formato del número de página, metámoslo, a ver si acaso formato de número, uno de tantos, uno de tantos, parece ser que no lo ofrece, entonces no es algo que Word pueda hacer, pero ese tipo de dudas sobre si Word hace o no hace algo se resuelve directamente entrando. O sea, yo te voy a decir lo que tenemos contemplado, hay cositas que quizás no, pero el mismo Word te lo va indicando, ¿no? Aquí prácticamente estamos explicando funciones que tú desconocías. ¿Cómo se hace para actualizar la tabla de contenido? Me dice Marcia, es lo más sencillo del mundo, mi estimada Marcia. una vez que mueves o modificas tu contenido total, te metes en cualquier parte de la tabla y aquí arribita dice actualizar tabla. Esa es la forma de hacerlo. Lorena me dice, en los títulos se puede colocar un color de fondo, la letra en otro color, los he visto, no te voy a responder de manera directa, mi estimada Lorena, simplemente te invito a que pienses. ¿Crees que se pueda o no? ¿Cómo crees? Porque mira, todo lo que vimos ya nos dice cómo hacerlo si es que es posible. Tú dices, ah, ya no seas payaso, ya dime. Mira, me voy a meter aquí donde dice título. Veo sus propiedades en modificar y por acá dice color, pero dice color ¿de qué? Pues color de texto. Ok. ¿Hay color de otra cosa? A ver, veamos aquí. Fuente, párrafo, tabulaciones, bordes, idioma, marco, a lo mejor allí, numeración. A ver, veamos si en los párrafos se puede, líneas y saltos, no. Bueno, no, no viene por ahí nada, pero esa es la forma de descubrir muchas de estas cosas, amigos. O sea, ya tenemos ahorita el cascarón en el cual ir poniendo posibilidades. Yo ya te dije, puedes modificar la apariencia de todos los elementos completos. Pero entonces tú dices, ah, pero yo quisiera ponerle esta característica y que vaya con cursivas y etcétera. Perfecto. Entonces ya tú vas revisando qué opciones son las que te permite tener Word. Y es que te lo explico de esta manera para que notemos que igual yo te puedo decir ahorita sí o no, pero cuando yo no esté contigo dándote una clase, te van a surgir estas dudas de otros elementos. Esta es la forma como tú puedes verificar si puede o no puede hacerse con Word. Lorena, es la pregunta que acabamos de responder ahorita y Carla, no quedó claro iniciar la numeración posterior al inicio del documento, mi estimada Carla, te voy a invitar a que revises por favor el video, ahí lo explicamos y nuevamente, si nos queda tiempo al final de esta sesión, con todo gusto me empiezan a preguntar cosas de las que ya vimos y las volvemos a revisar. Muy bien, vamos ahora con este tema que ya estaban preguntándome sobre numeraciones. Ojo, ya vimos la de página, no vamos a hablar ahorita de las de página que ya lo tenemos cubierto, sino las numeraciones, por ejemplo, de los títulos. Le puse capítulo, sí, pero se lo escribí o le apareció o qué, mira, voy a seleccionar todo y aparece como que yo se lo hubiera escrito. Ah, puede ser entonces que así es como haya nacido, pero atención, voy a un documento nuevo, déjame encontrar, aquí está. Elimino todo, acuérdate, control E para seleccionar todo, número de página, bueno, no me estorba, lo que quiero ahorita es lo siguiente, observa, voy a poner título, antes de que me digas que lo haga grande, ahorita, con toda la intención estoy dejando los paneles ocultos para que esto se vea más grandecito y que se alcance a leer de mejor manera. Título, título, subtítulo, bien, vamos a crear muchos títulos y subtítulos, ahí está, dijimos que los títulos tienen que llevar el título 1 mientras que los subtítulos tienen que llevar el título 2 y si tuvieras y si tuvieras un subtítulo tendría que llevar el 3, etc. Voy a poner solamente los títulos ahorita y para repetir la última acción que hice, o sea, quiero volver a aplicar el estilo título, presiono F4 y así ya no tengo que andar picando por aquí, por allá, solamente selecciono lo que quiero que repita la acción, doy F4 y ya lo tengo. Ahora vamos con los subtítulos. La primera vez sí le doy como tengo que darle, pero la siguiente es F4 porque me va a repetir la última acción. Lo que entiendo que queremos saber y si no lo queremos saber de todos modos yo lo tengo contemplado, es cómo le hago para que aquí al título le aparezca 1.título 2.título 2.1 subtítulo 2.2 etc. Eso es lo que vamos a ver ahorita. De hecho, déjame crearle por aquí algunos otros subtítulos para que esto tenga sentido. Muy bien. Observa por favor esto. En los datos que tenemos de este lado hay un esquema numerado. Tenemos viñetas, tenemos numeración, pero también tenemos esquemas numerados. Voy a aplicarle un esquema numerado a este título. ¿Cuál te gusta? No, pues ninguno me gustó. Perfecto, no te preocupes. Vamos a definir una nueva lista. ¿Cómo se va a comportar el primer nivel de nuestro esquema numerado? Ah, pues mira. Aquí dice que lleva un paréntesis al final. No. Yo quiero que diga ups. capítulo y luego el número que corresponda. Observa por favor que el numerito viene en gris, lo cual quiere decir que es un dato dinámico. Esto que tú le pongas que no viene con gris ya es la constante, lo que va a estar repetido una y otra y otra y otra y otra vez. Muy bien. Le voy a dar aceptar. Ya lo puso. Oye, pero no se lo aplicó a los demás. No te angustes. Esta brochita que tú tienes de este lado sirve para aplicar los estilos. Es decir, el título 1 le está dando la apariencia. El esquema numerado le está dando lo que tú quieres que lleve antes de que mencione el título. Entonces, aquí, en cualquier espacio, le doy doble clic a la brochita y lo voy aplicando. Título, 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 y observas cómo ya está adoptando la numeración que corresponde. Ahí está. Perfecto. Ahora bien, quiero que los subtítulos estén anidados de modo tal que voy a seleccionar aquí en mi lista numerada exactamente la misma. Y tú dices, no, pero yo no quiero que este sea el 3. No te preocupes. Así como lo tienes, con el cursor allí, entras nuevamente allí a la lista numerada y por acá dice cambiar el nivel de la lista. Ah, es que lo tomó como nivel 1. No, este tiene que ser el siguiente nivel. Y entonces ya le puso otra. Ahorita no dice 2.1 o algo, pero es que yo elegí un estilo o no le dije pues cómo tendría que comportarse, pero tú puedes tomar por ejemplo este y a partir de este ir modificándolo para que le aparezca el encabezado que tú quieres. Fíjate lo que va a suceder. Me pongo aquí, nuevamente, como hicimos con los títulos, doble clic, subtítulo, subtítulo, listo. Subtítulo, subtítulo, mira, y vuelve a empezar en la A porque ya identificó que aquí se corta la numeración para reiniciar. Aquí viene otro, aquí otro, aquí otro y esa es la forma como podríamos tener esquemas numerados dentro de nuestros títulos. te pregunto, ¿quedó claro? Ayúdame con los íconos de votación. Si tienes alguna duda, manifiéstamela, pero por favor, no solamente me digas no lo entendí, dime exactamente qué parte es la que tendríamos que reforzar. ¿Cuál es la diferencia? Dice Juan, la versión de Office 365 que da la institución porque veo que mi versión también hace eso. ¿Cuáles son los cambios? Pues es que no hay cambios, mi estimado Juan. O sea, una versión de Word, no te lo recomiendo, pero si es pirata, tiene exactamente las mismas opciones que acá. Las diferencias que puede haber es si tienes, por ejemplo, no sé si exista, pero si existiera, por ejemplo, la versión personal, la versión premium, la versión diamante, la versión en las que sí, las compañías suelen ofrecer muchas más posibilidades de una a otra, pero que la hayas pagado, que te la dé tu institución o que la hayas conseguido de manera apocrifa, no tiene que ver con las herramientas que te muestra, todas son exactamente las mismas, no importa las versiones. Me dice Luis, lista numerada de varios niveles, mi estimado Luis, pero según yo, estos son varios niveles, mira, son dos, uno, dos, a lo mejor tú quieres el tercer nivel, ahí te va. Si fuera lo que tú estás solicitando, que le pongamos el nivel tres, solamente regálame un pulgar hacia arriba para que me quede claro que eso es lo que quería saber. Voy a ponerle por acá, título tres. Voy a irme nuevamente a mi esquema numerado. Bueno, primero que nada, acá le voy a indicar que es un título de nivel tres. Bueno, le pondré sub-subtítulo para que no se confunda. Sub-subtítulo. Muy bien. Ya le apliqué el título tres. Quiere decir que depende de este otro, pero ahora doy clic en la lista numerada, le aplico la que tenemos actualmente, me está siguiendo la numeración, yo le digo no. A esto le cambiamos de nivel y nos vamos al nivel tres. Y mira, ya empezó. Y si yo creara otro subtítulo por acá, va a reaccionar exactamente igual. Me parece que esa era la pregunta, no estoy seguro, pero desde mi perspectiva creo que por allí iba la cosa. Muy bien. Esta es la numeración completamente de los títulos y con esto ya tú puedes darle también una apariencia mucho más profesional a tus documentos. Yo le puse título, pero a lo mejor estás haciendo un reglamento y quieres ponerle artículo uno y luego capítulo tal, 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 tal o sección tal y abajo artículo. O sea, tú puedes modificar. Solamente para que no nos queremos desprotegidos con esto, tú puedes desde acá, crear un nuevo nivel como veíamos o por acá le dices, pues mira, bueno, vamos a darle uno nuevo. Este tiene que llevar capítulo, pero este otro tiene que llevar sección. Ah, perdóname, lo puse al revés. Sección, ¿no? Y este tercero tiene que decir punto y este otro, etcétera. O sea, tú puedes ir personalizando la manera como quieras que se muestre y entonces Word va a hacerlo automáticamente por ti. Déjame leer por aquí otras preguntillas que teníamos. Creo que también se puede hacer con el tabulador, colocando al principio y ya divide por... Ulises, sí, pero ¿qué crees? En algún caso no me ha dado resultado. Por eso te lo mostré de esta manera. Pero miren amigos, lo que Ulises dice es lo siguiente. Déjame mover mis ventanitas. Tú estás aquí, por ejemplo, mira. Y escribiste uno, dos, tres. Ojo, esto yo lo hice con toda la intención ahorita porque no quiero ni crear estilos ni nada, solamente para separar esto. Y por aquí a lo mejor le pones la numeración, ¿no? Pero resulta que esta de acá pues quieres que tenga un nivel inferior. Con la barra de tabulador, la que está arriba del bloque de mayúsculas, le puedes dar y sí te lo llega a convertir, ¿no? Como este. Fue lo que yo hice. La tecla del tabulador arribita del bloque de mayúsculas le das y ahí está. Pero me ha pasado. Por eso no te lo quise explicar de esa manera que a veces le doy así y lo único que me hace es aumentar el espacio. No sé, a lo mejor conforme Word se va actualizando y todo, va corrigiendo esos errores, pero me pasó una cantidad suficiente de ocasiones como para pensar, híjole, mejor vamos a la segura, no vaya a ser que en una de esas nos dé un mal resultado, pero sí, mi estimado Ulises, esa es una forma también de hacer las cosas. Mira, Jesús también ya se me está adelantando. Jesús, no me spoilees. Sí, vamos a ver índices. Carmen me dice, sí, primero va la portada, agradecimiento y contenido. De igual forma, si inicia la numeración al pie de la página en el primer capítulo, normalmente, Carmen, de hecho, muchas veces lo que sucede es que el prólogo, agradecimientos, cualquier información anterior al contenido propiamente dicho, normalmente se numera con romanos. Oye, ¿cómo le hago para ponerle romanos? Facilísimo, observa. Nuestro número empieza aquí el 1, pero yo quiero que todo esto me lo numere en romano. Le voy a decir insertar, número de página y donde la quiero, los números siempre tendrían que ir exactamente en el mismo lugar, independientemente del formato. Entonces, le voy a decir aquí al final y ahí está, pero resulta que es arábigo. Entonces, por acá, en número de página, le digo formato y el formato, mira, por aquí le doy clic y bueno, aquí me dio doble I, un 1, seguramente aquí no lo tengo vinculado de manera adecuada o a veces pasa, como te decía, que heredas algunos problemillos. Este documento en teoría nació como debería, pero esto que acaba de suceder me hace pensar que quizás no. Ahora, tengo un salto de sección, ¿no? ¿Quiero un salto de sección de la portada a los agradecimientos? A lo mejor no. A lo mejor quiero un salto de página para que ya todo sea uniforme y no tenga que andar cambiando sección por sección y que todo resulte de la manera más conveniente posible. Muy bien, vamos a lo que sigue que les digo, ustedes ávidos de conocimiento, yo con algunas cosillas ya contempladas y aquí viene tabla de contenido e índice, que no es lo mismo, no. Tabla de contenido te muestra qué contiene el documento. Índice te debe mostrar en dónde está lo que estás buscando. Pues la tabla de contenido me lo da, no, imagínate esto. Esta es mi tabla de contenido. Yo quiero saber dónde se encuentra todo lo que habla de mat. Ups, no, pues este no me sirve, si alguno de los capítulos lo menciona, pues seguramente allí, pero, y aparte de todo, ¿cómo lo encuentro? Si estuviera ordenado alfabéticamente, cronológicamente, o tuviera una forma lógica de llegar a la información, sí sería un índice. Esto es una tabla de contenido y esa confusión existe en muchos niveles. ¿Qué es un índice? Es una herramienta que te permite de manera lógica y secuencial acceder a lo que te interesa. Ok, ¿cómo se hace eso? Aquí te va, pero lo vamos a ver con el documento que ya habíamos visto que no tiene necesariamente todo de manera correcta. Fíjate, por favor, que aquí dice gestión del conocimiento y es una temática muy recurrente. Yo quiero darle un índice analítico a mis lectores para que ellos sepan exactamente en dónde se encuentra todo lo que yo he dicho sobre gestión del conocimiento. ¿Qué hago? Vamos al menú referencias, selecciono la página que quiero indizar y por acá tenemos varias opciones. Una dice insertar índice. Voy a dar clic aquí en marcar entrada y ya me adoptó esto, gestión del conocimiento. Perfecto. Luego, subentrada, referencias cruzadas, no le hagas caso. Vamos a hacer algo sumamente sencillo y vamos a dar clic por acá en marcar. Se va a quedar la ventanita abierta por si yo tengo más datos sobre esto mismo que quiera marcar también, pero vamos a hacer uso de las herramientas que ya hemos analizado como la de la búsqueda. Le voy a decir búscame todo lo que encuentres de gestión del conocimiento y entonces ya estoy en un resultado, le digo márcamela. Se fue al otro y le digo, bueno, esta ya estaba marcada, me voy al otro, me voy al otro y le digo márcala. Me voy al que sigue y le digo márcala y me voy al que sigue y voy marcando y probablemente esto lo tenga que hacer un montón de veces con cada uno de los términos que yo creo que va a ser muy fácil que mis lectores estén interesados en conocer. No voy a tardar mucho más, prácticamente hicimos la mitad, bueno, dejémoslo allí, ¿no? Ya tenemos ahí un índice, pero sociedad del conocimiento es otro. Bien, vamos a marcar entrada pero vamos a realizar la búsqueda también. Perdón, lo pegué donde no quería. Mira, hay muchos más resultados. Vámonos al que sigue y al que sigue y marcamos y marcamos y marcamos. Sí, va a ser un proceso probablemente laborioso, no es difícil si nos vamos a tardar algo, pero finalmente tú decides si quieres ofrecerle estas posibilidades o no. Voy al final. ¿Por qué al final? Nada más porque se me ocurrió que sería una buena forma de ponerlo dado que la mayor parte de índices analíticos se encuentran al final de los libros. Por ejemplo, un libro de medicina pues va a tener un índice analítico de todos los padecimientos, medicamentos, etcétera. Inserto por aquí un salto de página, seguramente querría un salto de sección, ahorita para hacerlo rápido, página, le inserto de una vez el que sigue para que no me los vaya a revolver y me pongo aquí. Le voy a decir inserta el índice. Me da aquí opciones, simplemente le voy a dar aceptar y fíjate por favor, ¿recuerdas que hablábamos desde el inicio de la uniformidad, estandarización, etcétera? Mira, gestión del conocimiento con minúscula, con mayúscula y también no llegamos a ella, pero yo ya había visto una en la que todo venía con minúscula. Hay que estandarizar la forma en la que te refieres a algo tiene que ser siempre la misma porque entre otras cosas podías enfrentar problemas como este. Sociedad del conocimiento, bueno, aquí lo puso con minúsculas, pero también está, tú veías allí, la posibilidad de que tú le escribas manualmente cómo quieres que se vea reflejado. Te lo muestro. Le doy en marcar entrada y si te lo está poniendo con minúscula, tú le dices, no, pero a ver, márcamelo con mayúscula para poder corregirlo o poder mostrarlo de la manera más conveniente posible, pero si tú ya lo tienes estandarizado con una nomenclatura perfectamente definida, entonces por aquí te lo va a mostrar de la mejor manera. ¿Por qué de manera automática te lo pone en dos columnas? Y fíjate que ya nos hizo el trabajo. Yo le había insertado saltos de página, pero resulta que como va a utilizar dos columnas, ya nos puso salto de sección aquí y acá no la alcanzas a ver, pero también hay otra. Aquí al final del 7, ahí tenemos otro salto para poder poner en dos columnas esto. ¿Por qué? Porque el índice analítico no es la tabla de contenido, son los términos, definiciones a lo mejor, conceptos, de los cuales tú quieras que la gente encuentre información fácilmente. Bien, te pregunto, ¿todo quedó claro? Ayúdame por favor, palomita, pulgar, etcétera. ¿Tienes alguna duda? Ayúdame a plantearla allí en el Q&A y mientras tú lo haces, entramos a la parte que en realidad nos atañe de manera muy institucional, porque vamos a hablar de Mendeley y algunos de los, de las dudas, perdón, o de los errores que a lo mejor la gente puede cometer. Déjame abrir el otro documento. Aquí está. Bien. Primero, las tres malas noticias de Mendeley y Zaid es que solamente funcionan con Word y solo con Word y no cualquier Word, Word reciente, o sea, 2019 o 2021, en teoría 2016 también funciona, aunque ya nos han reportado algunos problemitas y finalmente, como nos decían hace ratito, a veces tu institución es la que te da el office y si es el caso, lo más probable es que te hayan bloqueado para que no puedas instalarle cosas. Tienes que usar Word, tiene que ser reciente y tienes que asegurarte de que tu institución no lo bloqueó. Condiciones sine qua non podrás utilizar Mendeley. Ya que tenemos la conciencia de eso, vamos a conseguirlo aquí en el menú Insertar y dentro del menú Insertar vamos a obtener complementos. Estamos clic. Fíjate que nos está mandando directamente a la tienda de Office, no nos manda con Mendeley, con un intermediario, no, directamente Office te da ese plugin. Por lo tanto, si cumples con las condiciones de Office, es 100% compatible. Si tienes algún problema para tratar de instalarlo, es que tienes que resolverlo con Word, no con Mendeley. Bueno, buscas por aquí Mendeley y ahí está. Le das Agregar, yo no porque ya lo tengo y ya que lo tienes instalado en el panel de referencias, allí vas a tener tu Mendeley. Atención por favor, del lado central más o menos, Word tiene su propio gestor de referencias, no es muy potente, pero sirve, es mejor ocupar este que hacer tus referencias a mano, pero es mucho mejor ocupar Mendeley o algún otro gestor profesional. Mendeley te da muy buenos resultados. ¿Quieres ocupar este? Adelante, estás en tu derecho, pero no es tan eficiente como Mendeley. Ya que tienes Mendeley instalado, Mendeley Site, que ya viste que no hay ningún inconveniente por parte de tu Word, entonces vas a empezar a referenciar. Lo que va a hacer Mendeley Site es meterse a tu nube, al Mendeley, en donde estás guardando todas las cosas para que pueda traerse de allí la información. Get Started quiere decir que yo todavía no me había logueado. Voy a loguearme con mi cuenta. Y aquí está, mira, en realidad tengo muy poquitos, pero doy clic en donde tengo que poner la referencia selecciono la obra que le da sustento y le doy Insert. Ya quedó, mira, listo. Oye, no, pero es que trae un ampersand y mi estilo de citación no lleva ampersand. Perfecto. ¿Cuál es tu estilo? No sé, pero no lleva ampersand. No, tienes que saberlo para que entonces en Citation Settings busques el estilo que conviene para lo que tú quieres. Híjole, bueno, a ver, déjame ver. Investigas. Ah, ya sé, es APA, pero sin ampersand. Aquí hay APA, pero tiene un ampersand. Selecciona el que no lo lleva, mira, aquí está. Le doy Update y ya quedó. Oye, no, pero viene en inglés y mi texto está en español. Voy a mandar mi artículo a una revista en donde se cita en español. ¿Cómo le hago? En la parte de abajo viene Change Citation Language. Buscas africano, catalán. Y aquí viene Español de México si estás en este país o de Chile o de España. No tenemos todavía Colombia y Ecuador, pero seguramente en algún momento allí estará. Le damos Update y ya te lo cambio. Y, muy bien, ¿cuáles son los principales errores o confusiones que suele tener la gente cuando interactúa con Mendeley y Word? Primero, que no comprende esas tres restricciones que yo te dije. Tiene que ser Word, tiene que ser reciente y no tiene que estar bloqueado por tu institución. La confusión es que cuando no pueden instalar Mendeley Site, creen que es responsabilidad de Mendeley. No, es responsabilidad de Word, de tu institución, si es que ella te lo bloqueó. Pero, ¿y cómo se corrige eso? Dos alternativas. Primera, vienes a una página web, déjame abrirla. y te metes a Word Online. No el primero, en mi caso el primero me dice Chrome, me voy al de Office y te logeas con cualquier cuenta de Hotmail, Outlook o Live. Pero, atención, por favor, mucha atención con este paso. Tú, cuando tu institución te dio la licencia del Office, tuviste que registrarte o validarte con ellos con una cuenta de correo. Normalmente es la institucional. Tienes una cuenta institucional y con esa te valida tu institución para darte la licencia. Pero a lo mejor no. A lo mejor no tienes cuenta de correo institucional y el vínculo que estableciste con ese Office fue tu cuenta de correo de Hotmail. Sí se puede. Pero el problema es que si ya tienes esa cuenta de Hotmail vinculada con tu institución, aquí te va a seguir restringiendo. Entonces, la cuenta que crees aquí o la que uses no tiene que tener relación alguna con tu institución. Eso es importantísimo porque de lo contrario seguiremos teniendo los mismos problemas. Siguiente. te logeas, te va a mostrar una versión abreviada de Word, pero observa. Vamos a abrir un documento y evaluemos posibilidades. Bueno, como yo hice muy grandota mi pantalla para que se pudiera ver mejor como el lobo feroz, vamos a ver aquí en inicio que no veo de inicio los estilos. A ver, tres puntitos significa que hay más opciones. Interlineado, sangría, opciones de párrafo. Fíjate que es raro. A lo mejor son estos. Sí, mira, estilos. Porque yo estaba seguro de haberlos visto. Pero mira, aquí están colapsados. Aquí están, ¿no? y puedes crear, puedes aplicar, etcétera. Muy bien. Vamos a referencias. Puedes insertar notas, puedes insertar tabla de contenido como vimos hace ratito. Vamos a insertar. Saltos de página. Vamos aquí a desplegar. Complementos, emojis, números de página también está, encabezados y pie. Es decir, la mayor parte de lo que vas a ocupar para hacer tu trabajo está disponible acá. ¿Qué crees? Este de acá siempre está actualizado y nunca va a estar restringido, no importa quién sea tu institución o si perteneces o no perteneces, pero siempre y cuando te logues con una cuenta de correo que es completamente ajena a tu institución. La otra posible solución. Yo la probé, sí me resultó. Hay gente que la probó, no muchos, pero hay quienes la probaron y me dijeron, no, ¿qué crees? A mí no me salió, pero es una alternativa. Pruébala. Esto que tú ves por acá es mi login para poder ocupar Word. Así vas a tener uno para que tu institución te permita trabajar con Word. ¿Qué puedes hacer? Clic. Inicia sesión con otra cuenta. ¿Cuál? La que tú quieras. Ya que hayas iniciado sesión, temporalmente tendrás una versión no legal, pero simplemente la instalas porque tu institución no te impide usar herramientas. Más bien impide que le instales cosas a Word. Pero te sales de la sesión, inicias con otra, entonces instalas y después vuelves a iniciar sesión con la que ya tenías y vas a poder trabajar. Insisto, yo lo hice y muchas personas han trabajado así, me dijeron todo perfecto, aunque sí hay personas que nos han reportado que han tenido problemas con ese método, pero es algo que tú podrías realizar. Bien. Pues miren amigos, que sí tenemos tiempo, entonces ahora sí, todas las preguntas que hace ratito te dije, por favor aguántame que tengamos tiempo, si es repetir algo, por favor manifiéstamelo en el chat o cualquier otra duda que tengas referente al uso de Word con Mendeley o al uso de Word de manera normal. Sara me dice, al hacer todos los ajustes al documento, estos ajustes se mantienen si subo el archivo al Drive, ¿en el Drive se mantienen? Sí, por supuesto, mi estimada Sara. El problema surgiría si al hablar de Drive te refieres a Google Drive o si conviertes tu documento a libre Office o haces otras cosas. Pero mientras sigas ocupando el mismo Word, entonces no hay problema si es en la nube, en el Drive, etc. ¿Cómo sé si Office está bloqueado? Normalmente, mi estimado Claudio, si tienes que preguntar cómo sé, es que no está bloqueado. O sea, te das cuenta. Y trata de instalarle Mendeley. Si te dice, no se puede o te marca algún error o algo, quiere decir que está bloqueado tu Mendeley. Pero eso es, digamos, sobre la marcha. Hasta que te surge el inconveniente, entonces vas a darte cuenta. Beatriz me dice la instalación de Mendeley. Aquí va otra vez. En el menú Insertar de Word, ya sea en línea o aquí, vamos a meternos entre todas las opciones y ahí está. Hay una que dice obtener complementos. Nos va a mandar a la tienda. Aquí buscamos Mendeley y lo encontramos. Pueden ser varias cosas. Hace ratito me preguntaban cómo sé si está bloqueado. Bueno, que está bloqueado quiere decir cuando tú le das Agregar, te va a decir no, no se puede. Si tienes una versión antigua, probablemente no te aparezca o ni siquiera te salga la tiendita. Entonces, cuando enfrentas algún problema para instalar Mendeley, seguro que algo pasa o no es actual o está bloqueado, etcétera. Le das clic por aquí en Agregar y entonces te lo va a poner aquí en el menú Referencias para que puedas trabajar con él. ¿Cómo crear la tabla de contenido? Bien, vamos a regresar a este punto de cómo creamos la tabla de contenido, pero hagámoslo con un documento diferente. Déjame localizar ese con el que estuvimos practicando. Este era. Yo tenía mi tabla de contenido al final porque no me gustaba la idea de que viniera al inicio y se numerara sin que yo quisiera, pero ya sabemos cómo hacer para que no se numere. Por lo tanto, aquí le voy a insertar un salto de sección. Disposición, Salto, sección, página siguiente y ya soy libre. Sé que puedo desvincularlos. Aquí trae página 2, doble clic y voy a desvincularlo. Le voy a decir que la numeración tiene que iniciar en 1. Ya quedó. Acá seguramente me dirá también 1. Ahí está. Le voy a eliminar el número. Ahí no se nota, pero es que está en blanco. Ya le quité el numerito. Solamente verifico si se quedó y entonces aquí le voy a insertar la tabla de contenido. Me pongo al inicio, me aseguro de que haya un salto de sección y en el menú referencias del lado izquierdo dice tabla de contenido. Hay varias, pero fíjate que yo he tratado de identificar la diferencia entre la 1 y la 2 y la verdad es que no la encuentro. Yo siempre le doy clic a la 1 y ahí está, mira. Todos tus capítulos, todo igualito. Resulta que el capítulo 6 lo mandaste a otra página. Ahí está. Entonces, cuando vienes por acá, pues ya no está actualizada, le das clic en cualquier parte y en la parte superior le dices actualizar. Si metiste más capítulos o lo que sea, le das actualizar toda la tabla, aceptas y entonces ya tienes una tabla completamente actualizada. Espero haber dado respuesta a la inquietud mi estimado Jesús. Para escribir el artículo, empiezo escribiendo en una plantilla o estilo sí, mi estimado Luis Miguel. De hecho, es mucho muy conveniente que antes de que empieces ya tengas perfectamente definidos tus estilos porque de lo contrario pasaría lo que intentamos hacer hace ratito con el artículo que no estaba bien. O sea, ya tenía cierto trabajo y luego habría que aplicarle todo. No, primerito, define bien tus estilos y sobre la marcha. O sea, no son excluyentes los procesos. O le doy estilo o lo escribo. No, lo puedes hacer simultáneamente y de hecho es lo más conveniente. ¿Cómo agregar Mendeley? Ya lo repetí hace ratito. Espero que esta pregunta me haya llegado antes de la explicación porque lo había dicho hace ratito. Si envío un texto, me dice Teresa, que ya tiene referencias insertadas con Mendeley y quien lo abra no lo tiene, se pierde la configuración. Qué buena pregunta, Tere. No se pierde, pero la persona no va a poder editar el documento. Déjame regresar al que ya teníamos. A este de aquí ya le habíamos agregado una referencia. ¿Cierto? ¿Por qué debemos incorporar la palabra estética, etcétera? Muy bien. Yo le mando este archivo a otra persona y lo abre, pero él no tiene Mendeley Site. Entonces, pues la referencia que ni me acuerdo dónde la pusimos, bueno, la referencia que esté por allí, él, aquí está, mira, la va a ver como texto estático. O sea, la quiere modificar, no se puede. Oye, es que no era río, era ríos. ¿Cómo le hago? No, no se puede. Tiene que modificarlo una persona, ojo, que tenga Mendeley Site, pero sobre todo que tenga la referencia que quiere, porque tú puedes tener Mendeley Site, pero si no tienes las mismas referencias que están dentro del artículo, sí vas a verlas, pero no puedes modificarlas y no es una práctica muy conveniente, porque a lo mejor tú ya le hiciste un cambio. El puntito se lo habían puesto antes de la referencia y a lo mejor tú dices, no, aquí no va, y le cambias y le das guardar. No es que sea seguro, no es que pase, pero sí podría ser que ya después que le regreses el artículo a tu amigo y lo abra, lo que estaba dinámico ya no, porque ya alguien lo modificó manualmente cuando no tenía vínculo con Mendeley. Entonces, sí es importantísimo que todas las personas que vayan a trabajar con el documento tengan instalado el Mendeley Site y que todos tengan las mismas referencias en sus colecciones. ¿Cómo se hace para poner todas las colecciones en la misma? Bueno, no, todas las referencias en todas las colecciones con los grupos privados. Ya estuviste en clases de nosotros con Mendeley, crean un grupo privado y ahí se comparten todas las referencias para que no haya riesgo de que alguno no las tenga. Luis Miguel me dice, ¿en blanco o primero escribo mi artículo completo? No, en blanco, mi estimado Luis Miguel. Así como hicimos hace ratito. Te metes en archivo, abres un documento en blanco, antes de cualquier otra cosa, por favor, trata de identificar si los estilos aquí ya están bien o a lo mejor veíamos hace ratito en diseño, dices, ah, mira, este se parece mucho. Le das clic, lo aplicas o le das al que tú quieras y a lo mejor después solamente tienes que modificar algún elemento de alguno de los estilos, pero empieza a trabajar directamente con los estilos y no primero el texto y después hacer las cosas. Adán me dice, ¿por qué al querer agregar el complemento de Mendeley me aparece el mensaje? No hay ningún complemento que cumpla estos criterios, mi estimado Adán. Lo dijimos hace rato que eso tienes que resolverlo con Word, porque Word o es antiguo o está protegido o su tiendita no encontró el complemento, pero eso es algo que resuelves con Word. Normalmente lo que mucha gente hace es desinstalar Word, volver a instalarlo, pero ahora no marcarle ninguna opción de restricción, decirle que sí permite todo. Virginia me dice, si estoy utilizando Mendeley Desktop y ahora quiero utilizar Mendeley Site, ojo, mi estimada Virginia, no hay que confundirlos. Mendeley Desktop es el programa que tú instalas en tu computadora que te sirve para gestionar tus referencias. Ese ya está descontinuado, ya no está disponible la descarga, ahora estamos ocupando Mendeley Reference Manager, pero el Mendeley Site funciona perfectamente si tienes el Desktop o si tienes el Reference Manager. Muy bien, lo que tengo escrito junto con la cita, lista de referencias y base de datos se conserva. Probablemente lo que quiere decir mi amiga Virginia es que ella había hecho sus referencias con el plugin antiguo. Aquí en referencias, actualmente Mendeley Site lo tenemos a la derecha. Antiguamente, aquí, en esta zona que te estoy marcando y que se ven resaltadas, buscar investigador, por aquí es donde estaban las herramientas antiguas del Mendeley Site-O-Matic. O sea, una cosa es el Desktop, el que tienes tú instalado en tu computadora, otro es el plugin que le instalas a Word y también había un plugin anterior. Si tú creaste algunos documentos con el antiguo plugin y quieres ocupar Mendeley Site, sí se puede, pero Mendeley Site va a hacer la conversión. Cuando tú lo abres, le das un clic, de inmediato te va a decir, oye, me encontré referencias creadas con el antiguo, ¿quieres actualizarlas? Tú le dices que sí. Va siguiendo el asistente paso a pasito y al final ya tienes todas tus referencias convertidas. De cualquier modo, se recomienda hacer un respaldo por cualquier cosa que pudiera fallar, aunque yo nunca he visto que algo falle. ¿Qué es mejor, salto de página o sección? Francisco, depende. Mira, vimos hace ratito el uso de los dos, pero a lo mejor no fue tan explícito el riesgo de ocupar uno u otro. Mira, si tú le pones un salto de página, solamente te va a mover la información del lugar, pero ya cuando quieras numerar de manera indistinta o te has fijado que hay libros que tienen en la parte superior el título del capítulo y aquí viene en chiquito el título del capítulo. Si tú quieres hacer eso con cada capítulo, tienes que utilizar un salto de sección para que cada sección pueda funcionar diferente. Pero, ¿cuál es el riesgo? Que si no quieres hacer eso y de todos modos le pones salto de sección, pues te va a estar poniendo cosas distintas. Por ejemplo, hace ratito yo le cambié de tamaño al documento, pero ya que me fijé, digo, ay no, nada más me lo cambió en la sección. No, yo quiero que sí me lo aplique a todo y no requiero tener una distinción entre ellos, entonces te conviene mucho más el salto de página. No es que convenga uno más que el otro, conviene de acuerdo con lo que tú requieras de tu documento. Marcia por acá me agradece. Saúl dice, ¿se puede utilizar Mendeley's Site en Word de manera compartida, de manera que el equipo pueda citar? Sí, Saúl, más o menos lo dejamos entrever. Si tú quieres compartir documentos, hazlo del modo que tú quieras. Por ejemplo, a través de un drive, a través del correo electrónico, de Watts, o sea, lo compartes. La gente que va a trabajar con el documento tiene que tener instalado Mendeley y tiene que tener las mismas referencias que tú tienes. Ahora, si lo que tú quieres decirme es, no, yo tengo mi OneDrive y mis amigos tienen el suyo y ya les compartí y todos podemos meternos al mismo documento en la nube, etcétera, ese ya más bien es un funcionamiento de Word. ¿Qué opciones te permite Word? Pero lo que sí no sería nada recomendable es que si tú quieres empezar a poner citas porque ya añadiste más referencias dentro de tu gestor y tus amigos no y ellos al mismo tiempo quieren estar, puede hacerse realmente un caos. Lo más conveniente es que se vaya secuenciando el trabajo. Te toca, perfecto, ya no le muevas nada, ahora me toca a mí, no le muevas nada para que todo sea más eficiente. Pero repito, eso no es algo de Mendeley, eso es algo que en sí cualquier documento en la nube seguramente te ha pasado. Si ocupas Dropbox, Google Drive o lo que sea, a veces te aparece un duplicado y te dice copia en conflicto porque dos personas se metieron a editar, los dos le dieron guardar, pero los cambios de uno ya no estaban en el otro. Ese es un funcionamiento normal de los trabajos hechos en la nube. Una parte dos me dice por aquí del webinario Juan Alfredo, pues vamos a considerarlo con todo gusto lo hacemos. Ya por aquí José Ramón se une. ¿Será posible explicar cómo eliminar el control de contenido en las referencias de Mendeley? Déjame ver si comprendo mi estimada Ana María tu duda. ¿Quieres que esto deje de ser dinámico y se vuelva estático? Vamos a dar clic derecho y por acá dice eliminar control de contenido. Ya mira, ya no tiene vínculo con Mendeley. Esto yo ya lo puedo editar a mano, pero no sé si eso es lo que tú me preguntabas. Si sí, por favor, ayúdame a regalarme una palomita. La tienda está bloqueada, me dice Norma, ¿cuál es la forma? Ya lo dijimos varias veces Norma, Word. Eso no lo resuelve Mendeley. Eso tienes que resolverlo con Office. Luis Miguel, ¿puede ser que algunas citas usadas en el artículo Mendeley no las encuentres? Sí, por supuesto. Y eso suele suceder cuando el documento tiene ya algo de tiempo, a lo mejor has trabajado un año con él y todo, y pues para depurar fuiste eliminando referencias de tu biblioteca. Pero eso no es algo que Mendeley haga. Eso lo haces tú. Sí ha pasado muchas veces que tú tienes un documento y que a veces pensabas que ya nunca lo ibas a ocupar, fuiste eliminando referencias de tu biblioteca, vuelves a abrir el documento y te das cuenta, uy, esta ya no la tengo. Entonces sí, sí es algo que podría suceder. ¿Qué hago en ese caso? Tienes que volver a registrar las referencias, mi estimado Luis Miguel. Elizabeth, ¿es posible eliminar los documentos duplicados desde Mendeley Site? No, porque Mendeley Site es para referenciar. Ojo, por favor, puedes tener 20 veces la misma referencia en cualquier documento y es correcto. Probablemente, Elizabeth, lo que tú quieras saber es si hay una forma automática de eliminar referencias duplicadas en el gestor, en el Reference Manager. No la hay por el momento. Tendrías que hacerlo completamente a mano. Cuando voy a introducir una cita, me dice Roberto, ¿tengo disponible toda la venta de las referencias? La venta de las referencias. ¿Quién te está vendiendo referencias, Roberto, para acusarlo? Porque no entiendo muy bien toda la venta de las referencias como se hacía. Si me lo puedes explicar con mayor detalle, mi estimado Robert, te lo voy a agradecer porque honestamente no me queda clara la duda. Virginia, ¿tengo que desinstalar la antigua versión de Mendeley y ahora instalar Mendeley Reference? ¿No, Virginia? Si quieres hacerlo, está bien, pero no tienes que hacer. De hecho, puedes trabajar simultáneamente con las dos o puedes no instalar nada. Yo lo que hago, por ejemplo, es trabajar siempre en la nube y a mí es lo que me resulta mucho más práctico. No tienes que hacerlo, pero sí puedes. Claudio me dice, ¿cómo se hace para que un lector de pantalla distinga una referencia? No entiendo tu pregunta, mi estimado Claudio. El concepto lector de pantalla no me queda claro, pero para que distinga una referencia, si me lo puedes explicar con mayor detalle, te lo voy a agradecer mucho. En ocasiones piden que quite el control de cambio de las referencias. Ah, ok, perfecto, mi estimada Ana María. Entonces, sí, seguramente fue eso que habíamos visto hace ratito. La ventana, me dice Roberto. Y nada más que ya no me acuerdo cuál era la pregunta, mi estimado Robert. Plantéamela completita otra vez, con todo gusto, ahorita la resolvemos. Mario me dice, ¿de qué manera se puede hacer presión para volver a tener Mendeley en Android y iPads? Ah, mi estimado Mario, qué bueno que preguntas esto, porque también es algo que fíjate que la gente no tiene muy claro. Voy a meterme a Mendeley. Fíjate que bueno, me encantó tu pregunta, mi estimado Mario, porque no me dijiste. Hay personas que lo hacen, y algunas veces hasta como reclamo. Oye, vuelve a ponerle. Oye, es que, ¿qué crees? Pues yo nada más te enseño cómo funciona. Yo puedo pasar reportes, pero qué buena pregunta. ¿Cómo hago presión para volver a tener Mendeley en Android y iPads? Cuando entras a Mendeley, así tal cual en la nube, donde está tu nombre, le vas a dar clic, y aquí viene Help y Support. Sobre todo, Support. Vamos a meternos. si no estabas logueado, te tienes que loguear con los mismos datos de tu cuenta de Mendeley y hay varias opciones. Las primeritas son para resolver inquietudes que no sé cómo hacer esto o me falló esta otra. La que tú necesitas es esta de aquí, el chat. Le das clic y les preguntas, oye, en iPad y tal, 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 tengo mi iPad, ¿cómo le hago? Tal, tal, tal. No, ¿qué crees? Que es que ya no está. Ok, ¿y cómo, para cuándo lo van a tener? No, pues quién sabe. Igual que tú, seguro, te lo garantizo, hay muchas personas que están demandando lo mismo. Si todas ellas se meten aquí al chat y están preguntando, esa es la manera de ejercer presión porque entonces la gente que desarrolla Mendeley va a darse cuenta, oye, como que sí les hace falta, nosotros creíamos que no, pero ya estamos viendo que sí. ¿Qué pasa si tú me lo reportas nada más a mí? Pues yo les voy a decir y a lo mejor mañana me reporta otro, pues yo les vuelvo a decir y ellos van a decir, ay, ese Daniel, qué latoso es con su Mendeley. Mira, ya ni le hagas caso, ni le respondo. No, no es cierto, siempre nos responden. Pero si diferentes personas están demandando lo mismo, es mucho más probable que se note que existe una real necesidad de eso que antiguamente existía y que ya no. Estimado Mario, muchísimas gracias por tu pregunta. Lista, no entiendo, Tere, lista. Ventana, ¿cómo se pueden mantener sincronizadas las referencias de Mendeley Reference Manager y el Mendeley que tengo en Word? Guillermo, eso sucede automáticamente, excepto que tú, por ejemplo, estés trabajando ahorita aquí, ¿no? Ya estás trabajando y de pronto te encontraste un documento valiosísimo y dices, ah, mira, ese documento le sirve. Vas a tu Reference Manager y lo cargas, pero no lo vas a ver aquí de inmediato. ¿Cómo le haces para que se sincronice? Das clic aquí en los tres puntitos y luego Update. Ahora, hay un error que hay gente que comete. Yo creo que no es lo que tú me dices, pero es pertinente decirlo. Hay personas que tienen su Reference Manager con la cuenta A y se meten a Word con la cuenta B. O sea, tienen dos cuentas de Mendeley, pero no son la misma con la que están trabajando en un lado y en el otro. Por supuesto, no te va a mostrar la misma información. tienes que asegurarte de que tanto en Word como en el Reference Manager tengas exactamente la misma cuenta. Roberto me dice, cuando voy a introducir una cita, ¿tengo disponible toda la ventana de las referencias? ¿Cómo se hacía? Creo que ya entendí. Sí, mira, aquí la tienes. Se ven poquitas, pero si tú tuvieras dos mil, aquí están tus dos mil referencias. En esta zona donde está el Mendeley Site References, aquí están todas, todas, todas las que tú tienes en tu biblioteca. Ahora, no, no, es que las que yo quiero son las de mis colecciones, mis grupos, sí. Aquí le das clic en All References y aquí te puedes meter a tus colecciones o a tus grupos o igual. Puedes realizar aquí una búsqueda para que sea más sencillo que localices la referencia exacta que estás buscando. Pero sí, antes se veía más aparatoso una ventanota en donde tú ibas viendo, pero eso está exactamente igual aquí, solamente que de manera más discreta. ¿Cuál es el link para acceder offline? Bueno, offline, mi estimado Fabio, creo que no se puede porque el link que te vamos a dar para que puedas consultar la información requiere que estés conectado a internet. Pero en un momentito más, seguramente mis amigas te podrán por ahí en el chat el link para que puedas consultar estas sesiones. Olga dice, deseo citar los números de página del documento de referencia. Excelente pregunta, mi estimada Olga. Le das click a tu referencia y no le vayas a escribir manualmente. En donde dice References, tú le das click y, ah, te iba a decir, oye, ya se me fue. Ojo, no es error de Mendeley. ¿Qué pasó? Pues que hace ratito me preguntaron cómo desvincularlo, por eso ya no tiene vínculo por acá. Vamos a insertar una nueva referencia. Ahí está. Le das click en la referencia en cuestión, en el panel de la derecha hasta abajo dice Selecciona para editar o manualmente modifica. Tú le vas a dar click aquí abajito, ¿no? Es la misma referencia que ves en la parte de abajo. Le das click y aquí viene Page. Le dices que es la página 8, por ejemplo. Save Changes y ya tienes ahí la página. Y si tu estilo de citación te dice que va con una P y un punto, así te lo pone Mendeley. Pero si te dice que va con dos puntos o si te dice no lleva número de página, Mendeley se ajusta automáticamente siempre que lo hagas de manera correcta. Repito, das click sobre tu referencia en el panel lateral hasta abajo aparece esa misma, le das click y allí viene para que le pongas página, capítulo, figura, etcétera, lo que tú requieras de tu referencia. Déjame revisar porque ya estamos consumiendo el tiempo. Últimas preguntas. Mendeley Desktop no se actualiza con Mendeley Site. Susan, el Mendeley Desktop, de hecho comentábamos, ya está descontinuado. Preferentemente ocupa el Mendeley Reference Manager. ¿Se puede buscar por autor en Mendeley Site? Sí, en ese buscador que mostramos hace ratito. Ponle el dato que tú quieras y ahí está. Cuando se quiere pasar de texto a voz, Claudio, ya está en los niveles avanzados mediante un lector de pantalla. Ah, para que este último distinga que se trata del encabezado, del número de página. Bueno, mi estimado Claudio, eso ya es un tema súper, súper avanzado porque tú quieres que un programa te lea con voz robótica el texto para que tú no tengas que leer. Eso sí, seguramente el software lo hace, ignoro cómo, pero que distinga que es un título o que es un autor o que es una referencia, no estoy seguro de que sean capaces de hacerlo. Perdona mi ignorancia, pero sobre eso no hay mucho que yo podría aportar. Luis Alfredo, ¿cuánta capacidad de almacenaje tenemos en Mendeley? Mendeley, 2 GB la versión gratuita, versión institucional, 100 GB de almacenamiento, todo en la nube. Amigos, ¿hemos llegado al fin de esta sesión? Pues no quisiéramos, pero ya hay que irnos, hay que ir a pedir calaveritas si estamos aquí en México. Estos son los enlaces, Elsevier Latam, YouTube, Instagram y Facebook, ahí nos puedes encontrar. Recuerda que va a llegarte por correo la indicación para que puedas generar tu constancia. Espero que la información haya resultado de utilidad para ti. Cuídate mucho, que tengas un excelente día y por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima.